Un hombre originario de China fue tendencia en redes sociales luego de intentar comerse una avispa con vida, sin embargo el reto salió mal pues terminó con su cara desfigurada. En su cuenta de Twitter, el usuario arroba rena suspendido difundió el curioso y perturbador video, el cual fue borrado de TikTok luego de tener varias denuncias de usuarios de la red social. En el video se puede observar al joven que está a punto de comerse una avispa completamente viva, pues se alcanza a apreciar el movimiento de sus alas y tras introducirlo a su boca, el influencer sintió el dolor de la picadura y expulsó al insecto con lamentables consecuencias ya que su cara terminó completamente desfigurada. El clip se hizo viral en redes sociales donde algunos internautas mencionaron que los influencers a veces exponen su salud a lo tonto y que es muy mala costumbre eso de andarse comiendo a los animales vivos.